¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un vídeo de arreglar, customizar ropa. En esta ocasión de cómo subir el dobladillo de una camiseta para que quede así más propa, que no sea solo cortar y tener nosotros que hacer el dobladillo, sino que es un pequeño truquillo que es muy común y yo lo he visto mucho en pantalones, pero también le sirve para faldas, camisetas, jersey, sudadera o para cualquier tipo de prenda que tenga dobladillo y que se lo podamos subir y hacerlo más corto o si nos queda largo y todo ese tipo de cosas. Seguramente muchos de ustedes ya sabrán este truquillo, pero bueno, yo lo traigo por si alguien no lo conoce y le pueda servir. Además también les doy otra alternativa y un apunte que se me olvidó comentarles mientras les iba haciendo el proceso de cómo subir el dobladillo. Es que si la prenda que le vayan a subir el dobladillo, en este caso yo hice una camisa y unos pantalones, les queda grande, tengo una lista de reproducción en el canal en el que pueden encontrar cómo estrechar pantalones, shorts, vestidos, camisetas. Échale un vistazo que se las dejo por la pantalla y en la cajita de información. Y sin más dilación, no empezamos con el video todavía. ¿Cómo? 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 Porque quiero decirte que si estás en este video y no te has suscrito, termina de verlo y si te ha gustado, te suscribes, le das a la campanita. Si todavía no se lo has dado y estás suscrito, dale a la campanita, coméntame un poquito. Un punto, un corazón, una manita abajo, un like, un dislike, algo, un poquito de feedback. Que hace tiempo que no... están un poco ahí con la mano cerrada. Así que eso. Y que tienen mis redes sociales por si me quieren seguir por la pantalla y en la cajita de información. Y ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a empezar. Me encanta ese TikTok. Nada, ahora sí que se le toca con el video. Vale, yo ya me probé la camiseta y marqué con una tiza la altura a la que quiero subir el dobladillo. Y ahora con una cinta métrica lo que voy a hacer es medirlo y trasladar esas medidas hacia otros puntos de la camiseta. Esto lo hago para tener una guía y que al subir el dobladillo todo me quede a la misma altura. Y lo hago tanto en la parte delantera como en la trasera. Una vez que ya tengo todas las marcas hechas, yo lo que hago es primero subir el dobladillo por la parte de las costuras. Porque en este tipo de camisetas la parte de la cintura es más estrecha que en el resto de la camiseta. Porque normalmente las camisetas son como así, marcando la cintura. Entonces siempre lo marco para que luego me coincidan las líneas de la costura. Y esto lo hago en ambos lados primero. Ya al poner los alfileres en ambas costuras, automáticamente ya se sube el dobladillo. Pero yo igualmente lo aseguro con alfileres. Una vez puestos todos los alfileres, pasamos a coser. Yo voy a utilizar un hilo blanco para que ustedes vean el contraste y las puntadas que hago. Pero lo ideal es que utilicen un hilo del color parecido o lo más similar de la prenda que vayan a hacer esto. Que por cierto, esto les sirve mucho para aquellas prendas que son de punto, que si las cortas tal cual, el punto se va deshaciendo. Entonces es mejor hacer esto y ya cortar el exceso. Entonces lo que vamos a hacer es coser por toda la costura del dobladillo. Yo suelo empezar por un extremo y la puntada es la que siempre, siempre, siempre les he recomendado y enseñado, que es la del punto atrás. Que es simplemente meter la aguja y en vez de continuar hacia adelante, pues hacemos la puntada siguiente atrás y la sacamos hacia adelante. Y la siguiente puntada la metemos entre la puntada anterior y la volvemos a sacar hacia delante. Procuren no tirar mucho del hilo porque si tiran, fruncen y se les va a quedar fruncido. Entonces cada vez que hagan una puntada, estiren un poquito. Intenten también hacer las puntadas lo más juntas posible porque así se les queda más resistente. Es ir haciendo el mismo procedimiento por todo el contorno del dobladillo de la camiseta o del pantalón o la prenda en el que lo vayan a hacer. Por si le te apereza hacer este procedimiento, estar cosiendo y todo eso, en los bazares chinos o en las mercerías hay una cinta que se llama cinta de dobladillos. Le voy a poner una foto por la pantalla, que es una cinta en la que tú tienes que hacerlo al revés. En vez de ponerlo al derecho con la prenda dada a la vuelta, subes el dobladillo, pones esa cinta entre ambas capas de la tela y le pasas la plancha y se queda pegado. Pero yo les enseño este procedimiento por si no quieren comprarla o si están en un apuro o yo qué sé. Yo les enseño esta y ya ustedes pues luego deciden si hacen esta o les es más fácil con la cinta de dobladillo. Otra cosa que les recomiendo es que según vayan avanzando, vayan estirando la tela y vayan girando la camiseta para que se les quede totalmente liso. Porque así les va a ser mucho más fácil que tenerlo todo apretuñado. Una vez hayamos cosido todo el contorno del dobladillo, no los probamos para asegurarnos de que realmente lo queremos a esa altura. Esto lo metemos para adentro y esto se quedaría pues como un dobladillo normal. Y si es así y nos gusta el resultado, en el caso que no, pues sería volver a coger la medida y todo eso. Pero en el caso de que sí, de que realmente nos guste la medida a la que lo hemos cosido, con unas tijeras que no sean estas, sino que sean un poquito mejores. Pero bueno, son las que tengo a la mano. Dejando un dedo de distancia y asegurándonos de que ambas telas estén a la misma altura, así, tal cual. Dejo un dedo y corto. Y bueno, no me ha quedado muy bien porque para grabar y todo eso estoy en una posición un poco incómoda. Pero como les digo, eso no se va a ver porque va a ir por dentro. No sé si pueden apreciar esto y es que se me ve el hilo. Si fuera del mismo color de la camiseta, pues no pasaría nada. Pero al ser un hilo de otro color, se aprecia que el punto se ha quedado muy flojo. Que es lo que les decía, que no tiren mucho porque si tiran mucho, se frunce la tela. Pero si la dejan floja, se les va a quedar así. Que eso, bueno, tiene fácil solución que dándole otro par de puntadas que yo se las daré fuera de cámara. Y en pantalones, que es donde creo que más les va a servir este truco. Pero yo se los hice en una camiseta porque se lo iba a hacer y digo, mira, aprovecho y lo grabo. Pero creo que este truco lo van a utilizar más en tema pantalón. El mismo procedimiento. Se lo ponen el pantalón al derecho. Le dan la vuelta hasta donde quieran subir el dobladillo. Por la costura. Yo ya lo tengo cosido. Hice una puntada básica para hacerlo rápido. Porque realmente este pantalón no lo voy a cortar ni nada. Sino que me queda bien de largo. Pero es para enseñárselo. Y una vez ya lo tengan cosido, pues cortan el restante. Y ya les quedaría el dobladillo. Que se me olvidó comentarles en el último paso. Pasar la plancha para que se queden ambas telas totalmente pegadas. Pero yo, siéndoles totalmente sincera, para pantalones, por lo menos pantalones vaqueros. En otros pantalones que no sean vaqueros, sino los pantalones que son vaqueros, pero que son más finos, elásticos. Sí que les va a venir bien este tip. Pero para los que son vaqueros gruesos, como en este caso, no. Porque ya están viendo cómo queda. Y yo, en estos casos, sinceramente les recomiendo probárselo, marcar y dos dedos más abajo, corten, le dan la vuelta y hacen un dobladillo. Es decir, cortan, meten la tela y cosen alrededor de todo el contorno del pantalón. Lo que viene siendo un dobladillo. Porque se nota bastante. Al ser pantalones bastante gruesos, se nota bastante. Y yo les recomiendo eso. Yo les enseño y les digo las opciones que hay para que lo sepan. Y ya ustedes, dependiendo de la prenda que quieran subirle el dobladillo, pues deciden qué técnicas utilizar. Si la cinta dobladillo, el truco que les he enseñado en el vídeo de hoy. O directamente cortar y hacerle el dobladillo. Les quería enseñar para que vean cómo quedan en unos pantalones vaqueros gruesitos. Por si ustedes lo hacen y ven que queda raro, pues que sepan qué es por eso. Y que yo optaría por la cinta de dobladillo. O directamente cortar y hacer yo misma el dobladillo. Porque como están viendo ahí, queda un tanto extraño.